Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falta, enseñaste a mi alma a depender de ti Y ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Y clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslavo Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar ni hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado 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 Pero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve, tiempo de amar, amor a oscura. Que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, este amor que vive en penumbras, que vive en penumbras a escondidas. Tengo que amarte a escondidas, como un cobarde a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde a escondidas. Cada tarde, te siento, piel de ángel. Música 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 Música